Orgullo peruano La mañana de este lunes al mediodía, la modelo Luciana Fuster se coronó como ganadora del Miss Grand Internacional. En este certamen de belleza, realizado en Vietnam, participaron más de 70 mujeres de todo el planeta. ¡Gol! Tras desfilar en traje de baño y vestido de gala, la modelo compartió con el jurado y el público sus reflexiones sobre la guerra entre Israel y Hamas. A pesar de que el inglés no fue su fuerte y que la información dada no fue correcta, la modelo quedó entre las favoritas y tras varios minutos de tensión, finalmente obtuvo la corona. ¡Gol! 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 ¿Cuál es el premio que se llevará la ganadora del Miss Grand Internacional 2023? Luciana Fuster se lleva una corona, de oro y esmeraldas, una banda, que cambia cada año, una estatuilla y una millonaria suma de dinero. Para esta edición, el premio asciende al valor de 300.000 dólares. La modelo peruana tendrá la oportunidad de viajar por todo el mundo realizando obras sociales. Incluso, ella se mudará durante el año de su reinado a un lujoso apartamento ubicado en Bangkok, Tailandia, mientras que se vuelve imagen de distintas marcas de ropa y maquillaje. Se estima que podría ganar hasta 10.000 dólares mensuales en patrocinios. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el vídeo no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos. Saludos.